¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikego Taimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo otro video de Spy Family. Este anime lo estoy viendo por mi canal de Twitch. Aquí les dejo el canal por si quieren pasarse. Siempre vemos este anime los días sábados. Por si quieren ir a ver las reacciones en vivo. Y bueno, aquí se los dejo. Vamos para allá. Bueno, el otro día que iba en el auto y escuchamos esta canción con el mono. No me podía acordar quién chucha cantaba esta canción. Y lo tuvimos que buscar por internet. Y ahí me acordé que eran los de Tokyo Revengers. ¡Ay! Voy a avisar en Insta que ya estamos viendo esto. Ya cabros. Spy Family. Ahí está el chat. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que me gustan ambos. Aunque creo que el ending me gusta ligeramente un poquito más que el opening. Ay, cabros. Hoy día la niña quiere cosplay de año. Era tan bonita. Empezamos, cabros. Ah, ¿verdad? Hay que comprar el uniforme. Típico, hacer el traje, el uniforme más grande para cuando crezcan. De tercera. De tercera. Típico de colegio cuigo. Ah, no, no sé, en verdad. ¿Cómo? Ah, pobrecita. Tranquila, Aña. No te va a pasar nada. O sea, tu mamá es una asesina y tu papá es un espía. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A todos. No, bebé. Vas a estar bien. Eso suena delicioso. Bueno, me imaginaba que había algún secreto por ahí. Bueno, qué buen método para avisarte de manera así como que... ¡Bienvenido a todos! esto me gusta no, al final no me lo compre es que el chaleco de Yora es más largo ese era el más cortito oh, qué piernas ella es muy linda Silvia, está guapa ok, de nuevo viejo y por qué no es parte de la misión así es un, un un, un Que choro Lo uniforme Son como de Harry Potter Ah, o sea que tiene que ser De los más perrones Ajá, ajá Ya, o sea Como también te pueden premiar Te pueden Castigar Ah, se ve muy tierna Me encanta que York sea una mamá chocha O sea, re entusiasmada con su hija Un pasillo Iba todo diciéndole Que tiene el uniforme Sad Pero pueden convertirse en una familia Verdadera Sí, pues tiene que estar impecable Para la ceremonia Yay Lo intentará Chale Se le van a raptar No Concha la lora, cabros No, Anya Tení que estar pegadita al carro Te puedes perder A ver A ver A ver A ver No No Muchas gracias Chamusque No Qué mal Viste Anya Por alejarte De York No alcanzó Ni a respirar Eso Eso Pónelo en su lugar No No sabes con quién te están metiendo Eso ¿Cómo la verdura naranja? Que alguien te descienda como York No Y todo se fue a la mierda Recógelo La ley de los 5 segundos Todavía está impecable Además Si lo hierves Se le van las bacterias Enseñale a pelear A defenderse Sin morirme Sin morirme Da todo lo que puedas De ti Se ve muy linda A los elegidos Qué hardcore Sí Gracias Rex Nos vemos No me enojo Tranquilo No Eres mala onda Lois Tendrías que tener más fe en Ania Weón me estáis diciendo Que lo están separando como en casas Como en Hogwarts Slytherin ¿Eh? Oh Oh Este buen es importante Dania Partiste a hacerte amigo de él Bueno, bueno, bueno Dale Ania Está terrible nerviosa Me tinca que no se van a llevar bien Ya Pendejo culiao No Es un poker Weón Ya Todo hijo importante Ania Este amigo de todo el curso Si No tiene ni idea No Que mala No Ania Estaba arruinando el plan Aguanta el señor conejo Lo bueno es que es profe de Ania Que tierna Okidoki Weón todos muy Harry Potter Okidoki Ahora vamos a decir Okidoki Me Me cae mal también Genon, que pesado Hágale caso, señor conejo Por la misión Que wea Oye Pero weón El puyetazo Eso, hazle caso a tu mami Ajá Sí, sí, sí Vamos, Ania Su cara Agüeyonado, ¿viste? Ahí, ¿qué haces? ¡Sugoy! ¿Viste? ¿Viste? Lo hiciste bien Buena cara ¿Y vos no te has visto, weón? ¿Cómo, niña? ¡Qué feo! Quizás esa no sea la mejor sonrisa, Ania No, pero ya la están haciendo bullying Eso Eres el único que iba atrás No, Ania, la misión ¡Pégale! 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 Fue sin querer Pero, pero él me estaba molestando Y se hace la buena Me encanta Podrías haber sido tú Podrías haber sido tú No, Ania Ya te metiste en problemas ¡Eso! Amiga Defiéndela A ver ¡Ah! ¡Sí! ¡Estaba defendiendo a mi amiga! ¡Sí, sí, sí, sí! Mejores amigos Mejores amigos Por siempre ¡Sí, po! ¡Very elegante! ¡Very elegante! ¡Chale! ¡Sí, tranquilo, John Wayne! No, ya la regañaron No, ya se fue de dirección ¡Cabro! ¡El primer día! No Pero weón Puta No Lois Bueno, ansiedad Para Lois No Pero hombre Los que pelean Se aman Dicen Cuando son niñitos Así que Todavía hay oportunidad Y llora ahí Puta La weá Es la mierda Se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo Puta No Damian ¡Eh! Pero en nuestra defensa Damian es un conche Su madre Damian es un conche Su madre Que buena cara Que buena cara, eh Puta Ojalá se lleve bien Con el pendejo de mierda Ese pesado El otro día leí La letra de Lending Y es muy linda Descansa, Gabo Chao, Matías Bueno, es muy tarde Y a pesar de que es tarde Igual fuimos hartas personas Muchas gracias Para la próxima semana No lo vamos a ver tan tarde Me encanta esta parte Aquí son las dos Estuvo bueno el capítulo, cabrón Muchas gracias Siempre por todo el apoyo Ah Me gusta su sombrero ¡Qué hueón! ¿Quién juega el próximo capítulo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.